¿Te ha ocurrido este problema que cuando tú quieres hacer un vídeo, quieres aparecer en él pero no tienes a nadie más que te esté grabando y no sabes cómo hacerlo? Bien, pues déjame te explico y te doy unos tips para que puedas hacer que tus vídeos se vean cinemáticos cuando tú estás solo y saber cómo grabar. ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Uno de los problemas más comunes es el que no podemos grabarnos en un viaje y que no tenemos a alguien más que nos esté grabando. Sería muy sencillo poder contratar a alguien y que nosotros estemos saliendo siempre en la cámara, pero difícilmente podemos estar dándonos este lujo de que alguien nos esté siempre grabando. Sobre todo cuando nosotros somos los que estamos detrás de la cámara constantemente o casi siempre. Una de las razones más comunes cuando tenemos este tipo de complicaciones de grabarnos cuando estamos solos, pues es el no saber y no pensar que la historia es importante. Muchas veces le damos más prioridad a nuestros personajes y te comento que a mí me pasa casi siempre en mis vídeos cuando estoy de viaje. Pues sí, mi esposa Chelly es la que está saliendo constantemente porque es la que tengo luego luego como personaje principal. Sin embargo, a veces es complejo o complicado porque uno quiere estar saliendo y no simplemente estar detrás de cámara. Entonces, para poder generar este tipo de movimientos o que tú empieces a aparecer y que le des un poco de intención a tu vídeo, es primero que entiendas que la narrativa de la historia de tu vídeo tiene algo que ver. Cuando queremos hacer vlog es diferente porque ahí sí estamos grabándonos todo el tiempo y estamos hablando ya sea con el celular o con la GoPro y estamos tratando de comunicar algo. Pero cuando hacemos un b-roll o cuando hacemos grabaciones y sobre todo que tengamos un vídeo en voz off, tenemos que llevar un cierto equipo que nos pueda permitir que podamos hacer grabaciones constantemente y que no todo el tiempo estemos manipulando la cámara. Hay que entender que, por ejemplo, las tomas van a ser fijas mayormente. Hay una forma en la que puedas implementar un movimiento, ya sea con un drone o con un slider automatizado que puedas hacer este movimiento. También déjame decirte que el running, cuando tú programas tu running, puede hacer ciertos movimientos como paneos o tilt-downs, tilt-ups y que automáticamente los va a hacer y te va a ayudar a que tú salgas siempre en tu vídeo. Sin embargo, déjame reiterar que lo más importante es qué historia quieres contar. Estamos a veces tan preocupados por el hecho de que el encuadre y la composición sea perfecta y que por eso nos cuesta trabajo cuando estamos solos el grabar en cierta forma este tipo de encuadres. Pero recuerda que el personaje principal en tus vídeos, cuando no vas a hacer vlog, es la historia que quieres narrar y tiene que transmitir una emoción, un sentimiento. Y eso puede ser tú. Si estamos trabajando sobre cómo mostrarnos a nosotros que estamos en este lugar, en este ambiente, si fuimos de viaje y quieres mostrar cómo te estás desenvolviendo tú en ese ambiente. Sin duda alguna, lo primero que necesitas es un tripié. Tienes que conseguir un tripié y no solamente para... Y me podrías decir, Chuck, pero solo tengo una cámara y la cámara que estoy usando la estoy realmente utilizando para hacer las fotografías o grabar en ese momento. Pero tienes tu celular. Es importante que tú con tu tripié puedas adaptar o que tengas ciertos adaptadores que puedan hacer que puedas montar tu celular y grabar. Lo he comentado en varios de los vídeos, nuestra cámara de celular se vuelve nuestra cámara 2. Y más ahora que ya puedes grabar en log, en prores y muchos de los ajustes que ya nuestras cámaras profesionales tienen. El hecho de que tú puedas invertir un poco de tu presupuesto para, pues sí pensar en que te puedas grabar tú constantemente, no necesariamente vas a tener que invertir en una persona para que te grabe. Digo, sería lo ideal y obviamente es lo más recomendable que tú puedas llevar a una persona especialmente para que te grabe. Pero no siempre es posible. Si tú no tienes a una persona que te pueda dar las grabaciones o la textura que tú quieres, porque a veces también pasa. A mí me apoya, ¿no? Chelly me apoya a veces grabándome y todo. Muchas veces no son la textura que tú estás buscando. Entonces, lo único que tienes que hacer o es guiar a la persona o con tu tripié y con tu equipo puedas llegar a hacer este tipo de movimientos y grabaciones. Y ya lo único que es, es implementarle en el programa de emisión los movimientos como escalados o traqueos. Estos keyframes que te pueden ayudar a que el movimiento se vea como si tú estuvieras o como si alguien tuviera este control en la cámara. Puedes hacer que tus videos se vean completamente cinemáticos y que tu historia se cuente alrededor de ellas y que tú seas el protagonista de estas historias. No necesariamente tienes que siempre tener a una persona enfrente y que la protagonista o el protagonista sea otra persona porque tú estás detrás de la cámara. Es bien que tú entiendas que la historia la vas a narrar tú y que si tú comprendes o trazas perfectamente antes de generar el video y no solamente hacer tomas por hacer, puedes llegar a ser que la historia que cuentes o la narrativa que tengas a su alrededor de las imágenes transmita más y porque tú eres el personaje principal, porque tú eres el que quieres mostrar a esto y es otra forma de hacer un tipo vlog pero con un cierto b-roll o boss enough. Por eso déjame mostrarte este ejemplo que es sencillo pero a la vez te va a narrar un movimiento o te narra ciertas sensaciones y emociones y que tú pudiste hacer las grabaciones sin el hecho de que alguien te tenga que estar grabando todo el tiempo o molestando a alguien para oye me grabas, oye me grabas, no. Tú puedes hacerlo solito porque tú eres el único que comprende la idea que quieres mostrar y transmitir a través de tu video. Gracias por ver el video. Pero bueno, no, pero déjame decirte elementos que tú puedes tener en tu kit para que indudablemente puedas grabarte solo y hacerlo que se vea un poco cinemático. Primero, tripié. Adaptadores, por ejemplo, para tu celular si es que no tienes otra cámara. Si tienes una cámara 2 y que igual te graba con la misma calidad con la que vas a utilizar, eso es ideal. ¡Qué bueno! Pero sí es recomendable que tengas una cámara 2, pues en cierta forma puede ser tu celular, no pasa nada, que sea tu celular o pueda ser la GoPro, micrófonos inalámbricos o alguna microfonía, porque si vas a estar haciendo o hablando hacia la cámara o transmitiendo ciertas emociones, no va a ser cómodo y no va a ser tan sencillo que tú puedas estar moviéndote por todos lados con un cable o con micrófonos todo el tiempo. Nadie te va a estar siguiendo, entonces es preferible que tengas un micrófono lavalier. No necesitas más. Lo único que necesitas es un tripié en tu cámara 2. Y con eso le vas a poder dar todos los movimientos y efectos que tú quieras a tus videos para que tú seas el protagonista. Pero la clave, así te dejo la clave principal de esto, es que tú traces bien la historia de lo que quieres narrar. No es un blogging, estamos haciendo una idea de hacer otro tipo de video, estilo blog, pero no es blogging. Pero bueno, espero que te haya gustado este video. Coméntame qué problemáticas has tenido tú para grabarte solo cuando estás en tus viajes o en cierta forma fotografiando algo. Y si no me conoces, yo soy Chuck Ross. No olvides suscribirte a mi canal, darle like y clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los siguientes videos. Y nos vemos la próxima semana.